El alcalde de la ciudad participó en la presentación del proyecto Puente Belice 2, una obra tipo bimodal paralela al Puente Belice y que se convertirá en una nueva puerta al desarrollo de la ciudad. Tendrá impacto directo en el tiempo de traslado del transporte pesado y especialmente la movilidad de miles de vecinos que utilizan la carretera al Atlántico. La Dirección de Catastro y Administración del UCI presentó el proyecto VIEW Catastro 360, un proyecto que permitirá realizar recorridos virtuales en las calles y avenidas de la ciudad mediante cámaras de 360 grados y equipo de alta precisión, con el propósito de minimizar los tiempos de respuesta a solicitudes de los vecinos y mejorar los procesos internos. La Municipalidad de Guatemala lo invita a participar en el EcoFest, una actividad con conciencia ecológica para toda la familia. Este 16 de julio a partir de las 8 de la mañana en la colonia Cipresales de la zona 18. Se realizará la macro-reforestación, actividad que contempla la siembra de 15.000 nuevos árboles y que fortalece el cinturón ecológico municipal. Se acerca la fecha de salida para la carrera 21K. Recuerde que para inscribirse y retirar su kit de corredor deberá cumplir con los siguientes requisitos. Ser mayor de 18 años, contar con un número de IPU y tener esquema de vacunación completo. Para más información puede visitar 21K Ciudad de Guatemala en Facebook o www.muniguate.com. Vecinos de la colonia Reformita contarán con atención médica primaria y medicamento gratuito. En el Centro de Bienestar Respiratorio Móvil ubicado en la 17 calle 13-44, zona 12. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde y sábados de 8 a 12 del mediodía. Porque juntos logramos más.